Hola a todos, bienvenidos. Hoy un agua chile y estos son los ingredientes. Langostino o camarones, cebolla morada, un diente de ajo, cilantro, limón, chile jalapeño en rodajas, pepino y vamos a comenzar pelando los langostinos o los camarones. Vamos a quitarle la piel y las cabezas y estas las vamos a reservar para luego hacer un fondo con ellas. Voy a reservarlas y vamos a seguir quitándole la tripa al langostino o al camarón. Ya listo y cortado en mariposas, vamos a exprimir el zumo de los limones. Con la ayuda de un colador para que no se le vayan las semillas a los langostinos, vamos a exprimir todos los limones y vamos a cubrir todos los langostinos con el zumo de los limones. Ya cubiertos los langostinos, estos los vamos a llevar a reposar a la nevera durante dos horas. Yo con la ayuda de papel film lo voy a cubrir para que no coja más olores y se fermenten o se cuezan mejor. El limón lo que va a hacer es cocer los langostinos y lo dejamos reposar. Lo siguiente, vamos a perar los pepinos, vamos a quitarle bien la cáscara y vamos a cortarlos por la mitad. Cortamos los pepinos por la mitad y lo siguiente voy a hacer es quitarle las semillas o el centro del pepino, ya que esto no lo vamos a utilizar. Quitamos lo del centro del pepino y vamos a cortarlo en julianas o en trozos pequeños. Como ven ahí, de esta manera vamos a cortar los pepinos que nosotros queramos agregarle a nuestro aguachile. Yo en este caso agregaré tres porque son pocos langostinos. Voy a cortar una cebolla, le quito las partes, limpio la cebolla quitándole las pieles primeras y vamos a cortarlas en julianas. Voy a hacer mitades de julianas. Agregamos la cebolla junto al pepino y vamos a agregarle un poco de sal y otro zumo de un limón. Teniendo esto, voy a mezclar bien todos los ingredientes. Lo siguiente que voy a hacer es con el diente de ajo, con el cilantro y agregándole chiles jalapeños, dos cucharadas. Yo en este caso uso un chile jalapeño de bote porque no puedo encontrar fresco. Añado el fondo de las carcasas de los langostinos o camarones y vamos a llevar a la batidora. Vamos a batir y bate que bate y así tendríamos un majado que nos va a ayudar a reforzar el sabor de nuestro aguachile y a nivelar el nivel de picante que nosotros deseamos. Mezclamos los langostinos con el pepino y la cebolla y los unimos. Vamos a agregarle el majado poco a poco y así al gusto nuestro vamos a ir adecuando nuestro aguachile. Si ven, de por último vamos a salpimentar y vamos a llevar a la nevera por una hora más. Listo esto, vamos a dejar reposar en la nevera y ya lo tendríamos listo para servir. Yo lo primero que voy a hacer es poner el pepino y la cebolla de base en el plato y luego añadiré poco a poco los langostinos o camarones. Acuérdense, el aguachile es un plato típico mexicano que se da en el norte del país, en Jalisco, Baja California, Nayarit. Así que un saludo y espero no defraudarlos con mi receta. Ya está listo, yo voy a acompañar con unos nachos o unas tostadas y vamos a pasar a disfrutar de nuestro delicioso aguachile. Y se llegó el momento de probar nuestro aguachile de langostino o de camarón. ¡Wow! ¡Una IS y una delicia! ¡Qué rico! Vamos a degustar de él, a ver si puedo pillarlo. Sabor puro, refrescante, buenísimo, buenísimo la verdad. El camarón en su punto. Es que no tengo palabras. Está buenísimo. Yo espero que les guste mi contenido, que se suscriban a mi canal, nos mexican en todas las redes sociales.